El INO, el Instituto Nacional de Ophthalmología, fue escenario de quejas porque los pacientes han reportado la falta de luz debido a que el hospital no contaba con un grupo electrógeno desde las 6 de la mañana. Además, los usuarios han informado a través de nuestro chat de denuncias que las citas para consulta de la especialidad de glaucoma serían reprogramadas para el día 20 de marzo. Supuesto que este problema estaría afectando a este centro de salud por tres días. Escuchemos. Estamos en el INO, no hay luz, no hay grupo electrógeno, no hay funcionamiento, todo está paralizado. No hay grupo electrógeno. La cola que está generando, por no estar preparado el hospital.